¡Hola a todos chicos! Bienvenidos, soy Blessur, vamos con el combate contra subs, esta vez no es contra uno, sino somos un subillo contra otros dos pokégenios. Es un combate múltiple chicos, ya me lo habíais pedido hace tiempo de que hiciera un combate múltiple, me dais continuamente para cada combate múltiple y pude aceptar uno, tenía un huequecito de tiempo y acepté, y ahí está, está el combate múltiple, ¿no? Bueno, el equipo rival, en mi caso, yo voy con Silver, me saca a Garchomp y Drapion, Drapion es muy amigo mío ya, y me saca a Garchomp, lógicamente yo quito a Damanitán rápido para que no me coma un terremoto de Garchomp, y en el caso de que hiciera un terremoto de Garchomp, se lo comería a Wethin y a Godra que le da absolutamente igual, ¿no? que es de Silver. Saco a Wethin para intentar parar sí o sí a Garchomp, esa es mi meta, parar a Garchomp, ¿no? Es un poco más peligroso que existe para mí hoy en día, porque tiene muchísima fuerza, muchísima velocidad, y puede hacernos trizas, tanto a mí como a Silver. Entonces saco a mi muralla física y le intento paralizar, o sea, paralizar, quemar, sea como sea. Drapion va a por mí todo el rato, Garchomp me hace avalancha, no da absolutamente igual, bueno, no es para mí, y Godra, Silver lo hace muy bien, tengo que decirlo Silver, que hace muy bien en no dejar que se quite a Drapion, porque ahí está encerrado Drapion, a Wethin no le hace nada, y a ti tampoco. Entonces, muy bien ese acoso. Lo que no me esperaba era esto, con Garchomp que tuviera una valla que se curara al quemadura, la primera vez que lo veo, de verdad, he visto con restos, he visto con cinta, he visto con Banda Focus, pero la primera vez que lo veo, con una valla que le cura el estado alterado, pero muy bien. No me esperaba eso, así que me sorprendió. Yo sigo con Wethin ya, ya que no he podido quemar 100%, o sea, no he podido dejarlo quemadura a Garchomp, no iba a quitar a Wethin, no iba a hacer el fallo que siempre cometo, que es estar todo el rato cambiando de Pokémon. Saco uno, y normalmente los nuco, ya me da igual, si muere no muere. Chaca al famosísimo Overused Iope, Charizardi, yo sabía, ya es ver un Charizardi, sé que va a ser Charizardi. Ese Drapion me hizo polvo a Wethin, a pesar de que es mi muralla física, claro, yo pensaba que iba a seguir con Gachomp y lo quise quemar otra vez, entonces hice Fuego Fatuo de nuevo y fallé. El otro, lógicamente ya sé que era Charizardi, se va a Mega Evolucionar sí o sí, y ya me voy curando con restos, Godra ahí, genial. Godra aún está sin tocar, chicos, los Pokégenios ibas a por mí a saco, ibas a por mí a muerte, nunca mejor dicho. Bueno, Godra, el Godra de Silvia está muy tranquilo, como veis en el campo, está quitándole vida poco a poco, a ese Drapion, y, lógicamente, al estar con toda la vida a tope, Silver puede meterle un tóxico, ahora lo veréis, a Charizardi, y no se, no se, no se, no se sofoca, ¿no? Él, Drapion vuelve a hacer de las suyas a Wethin, me mete dos golpes críticos, solamente supongo que tendrá el Periscopio, más tajo un brío que recibe Stap, alto por el golpe crítico, es lo que hace todo el rato, ¿no? Ahí va Godra con su tóxico, como he dicho, lo ha anticipado un poquito, envenena a Charizardi. Godra sigue haciendo la puñeta, por así decirlo, a vosotros dos, a todo el rato, no, no estáis, si no, no disteis cuenta, tardasteis mucho quizás en daros cuenta de que Godra estaba siendo, todo el rato casi no lo tocabais, y estaba envenenando a uno, metiendo acoso al otro, protegiéndose, haciendo la puñeta todo el rato. Yo de vosotros me hubiese quitado a Godra rápidamente, lo hubiese sacado a Garchomp, ahora mismo que está tirando a Amanitán en el campo, hubiese sacado a Garchomp, y me hubiese quitado, pero ya, pero ya, a Godra, de un garra dragón, pero rapidísimo. Bueno, sigo, sacadito, hace impostor y se copia habilidad a Amanitán, que me da absolutamente igual, voy a meterle avalancha, meto avalancha, le quito toda la vida posible a Grapion, que se llama el Mormón, por cierto, nombre gracioso, y esquiva, justamente esquiva ese avalancha, el otro de Amanitán, el Amanitán impostor, que nunca mejor he dicho, que es el Dito. Muere, Grapion, si os fijáis, fijaos en Godra, chicos, fijaos todo el rato en Godra, que es el que más hace la puñeta al rival. Aquí sí que doy un punto a mi favor, ayudo a Silver por así, porque prácticamente el combate, yo estoy de señuelo todo el rato, así que aquí sí que ayudo a Silver a, le meto un buen golpe a Arnolas y me lo quito de encima. Arnolas es muy, 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 muy peligroso y muy molesto. Gracias a la Amanitán me consigo quitar a Arnolas de encima de un puñetazo bien fuerte, con fuerza bruta, y eso nos da la ventaja a mí y a Silver. El otro rival no se esperaría para nada que iba a matar de un golpe a su Arnolas, ¿no? Godra, como podéis ver, vuelve a hacer tóxico porque tampoco se lo esperaba a nadie, ¿no? Ese fuerza bruta, y creo que es mi punto de sorprender, no al rival, que es con eso. Saca a Hercross, que es Mega Hercross, ya lo sabía ya antes de que nada más verlo. Yo ya snuco, quiero snucar a la Amanitán, no voy a cambiarlo. Yo Pokémon que sale al campo, el 99,9% sale a morir, ¿no? Ya me da igual que ya no cambio. Voy a hacer la avalancha y me molesta un poco, ¿no? La mala suerte que tengo de que esquiva dos veces la avalancha, ¿no? El Skyrim, que bueno, que es el Charizarí. Esquiva dos veces, me mata a la Amanitán. Y aquí va mi grande, ¿no? Mi salvador de siempre. Ahora sacaré, ya lo veréis. Que es mi... bueno, aquí va pedrada a Godra, que prácticamente no le quita nada de vida. Es una muralla a Godra, chicos. Si no lo conocíais aquí, Silver lo está presentando muy, muy bien. A su... a su Anoyer, Muralla, por así decirlo, como lo queréis llamar. Godra, ¿no? Godra os ha llamado Arada. Lógicamente se la va a comer Herkros. Porque le afecta el fuego. Y nos quitamos a Mega Herkros de encima, que también es otra pesadilla de Pokémon. Muy, muy, muy molesto, ¿no? Muere Mega Herkros, Godra se cura con restos. Y sabe que Godra contra Charizar está muy tranquilo. Charizarí es un excelente de especie de Weeper. Pero se queda un poco corto ante una muralla como Godra. Por eso estoy tranquilo. Saco a Gengar. Chicos, aquí, aquí, vais a ver una cosita. Yo, lógicamente, sabía que Gengar iba a morir de un solo golpe de Charizar. Y estaba tóxico metido y llevaba un par de turnos. Entonces, justamente lo que hago es meter señuelos. Meter todo el rato sustituto para que el rival vaya por mí. Yo no sé por qué Godra esquiva un par de golpes y yo nunca esquivo ninguno. Eso también me dije, madre mía, qué mala suerte tengo con los esquivar y con el dar hoy. ¿Ves? Falla, me da sustituto, a mí me da igual. Yo, el sol se va. Aprovechamos para que el sol vuelva, habría como siempre. Y no me da esos golpes tan fuertes de fuego. Me curo con lodo negro. Y Godra se cuida con restos y vuelve a avanzar el veneno. Y, lógicamente, yo voy a repetir la misma operación. El truco es meter sustituto otra vez para que no me dé a mí, sino dé al muñeco y el tóxico vuelva a avanzar. Obviamente, anulo, encima hago anulación para que sabía que iba a hacer otra vez Onda Ignia para anularle y ganar. Y ganamos un turno, tanto Godra como yo. Godra hace acoso, no lo deja escaparse. Le va a quitar más vida junto con tóxico. Prácticamente está sentenciado, ¿no? Charizardi. Y yo me puedo curar otra vez con lodo negro. Como, obviamente, en el siguiente ataque iba a cambiar de ataque el rival. Ahora sí que voy a meter un sustituto bueno. Para cubrirme, para que no me pueda matar, ¿no? Ese Charizardi. Aunque, a lo mejor, probablemente, lo podría haber rematado con un bola sombra, ¿no? En vez de meter un sustituto, pero me da igual. Yo vuelvo a ser el señuelo. Y hago sustituto. Godra hace protección, lógicamente. Y yo, sustituto. Venga, sustituto, Gengar. Ahí está. Como veis, chicos, era el señuelo. Si os fijáis, casi todo el rato, prácticamente todo el rato, han ido por mí. Y Godra lleva desde el principio del combate. Godra no lo han tocado. Iban todo el rato a por mí. Godra está ahí desde el principio. Y si os fijáis, Godra sé que ha hecho muchísimo la puñeta rival. Pero muchísimo. Con las protecciones tóxicos, con los acosos. Se ha cargado, prácticamente, a... De un llamarada a Herkros. De un acoso, se ha bajado, prácticamente, a Adrapion. Del tóxico y del acoso, se ha bajado a Charizardi. Yo sí, yo... Prácticamente mis Pokémon están listos. O sea, están muertos menos Gengar, ¿no? Que no tardará mucho. Pero él... Godra está listo. Está perfectamente. Está como nuevo. Y aún le quedan dos Pokémon. A Silver. Lógicamente, saca a Ditto. Se transforma en Impostor. Y lo que nunca jamás entenderé es porque si tiene los mismos stats, ¿cómo puede superar a... ¿Cómo puede pegar a él antes que yo? A lo mejor es por el... Por el polvo... Bueno, el polvo este que lleva Ditto. Pero solamente subía la defensa, creo. A no sé que suba la velocidad. No lo sé. Y se me ataca antes. Yo había hecho sustituto otra vez para que Godra rematara a Gengar. Pero bueno. Aquí acaba mi faena como entrenador. Y todo depende de Silver. Bueno, de su... Silver y su famoso Godra. Al rival le queda este Pokémon, que es Ditto. No os dejéis engañar por su habilidad de Impostor. Y le queda otro Pokémon más que al principio había salido, si os acordáis. Que es Garchomp. Muy atentos a este combate entre Godra, Ditto y Garchomp, chicos. Y luego voy a... Ahora, cuando saca Garchomp, vais a ver el porqué Garchomp es tan famoso, tan fuerte, tan OP. Ahora lo vais a comprobar cuando termine Godra con Gengar. Lógicamente, él es listo a usar protección porque prácticamente el acoso lo va a matar y se evita un golpe de bola a sombra. Es lo bueno que tiene. Y aquí... El acoso va a quitar vida a Gengar. Y aquí yo estaba viendo el combate, obviamente estaba en el combate. Y estaba intentando adivinar los golpes que yo utilizaré con Godra en este momento. Y hubiese hecho el mismo, hubiese hecho protección otra vez. Aunque tenga el 50% de la probabilidad. Porque me puedo curar con restos otra vez. Evito el bola a sombra de Gengar y él muere por acoso. Es lo mejor que podías haber hecho. Y te salió bien, ¿no? Es jugártela con la protección. Protección, aunque se... Pone que si se usa repetida veces, ¿no? Muy seguido. Puede fallar. Puede fallar, es que baja la mitad de que puedas meter un protección. Pero tienes ese 50% de que puedes salirte bien. Y te ahorras un golpe. Que es lo que le pasó al Godra de Silver. Que lo hace genial. Y aquí el Pokémon que estaba hablando. Fijaos de un solo golpe. Cómo pone a Godra la vida. Súper eficaz. Chicos. Lo dejes con 70 de vida a una muralla. Prácticamente es una muralla. Godra usa acoso. Lógicamente para intentar debilitar. Está muy bien lo que hace Silver. Manejas a Godra de una manera espectacular. Le haces acoso a Garchomp. Para debilitarle todo lo que puedas. Y luego rematarlo con tus dos Pokémon que te quedan perfectos. Que mejor no lo puedes haber hecho con Godra, de verdad. Ese, bueno. De igual, ahora coges. Haces protección otra vez. Y acoso vuelve a avanzar. Es que, vamos. Genial. Es que genial con Godra. Él, claro, te quiere matar sea como sea, ¿no? Con el Garra Dragón. Tú te curas como puedes. Y vuelves a debilitar a Garchomp. Para rematarlo con tus otros dos Pokémon, ¿no? Godra sí que estoy contento de que... Bueno, fijaos chicos. Fijaos chicos a Godra, ¿eh? Desde el principio, ¿eh? Desde el principio del combate. Y no había manera con él. Y ahí está. Y no sé por... Y bueno, tiene mala suerte en esquivar ese golpe, ¿no? Esa llamarada. Si no, aún hubiese bajado más la vida a Garchomp. Garchomp debilita a Godra. Por fin. Desde el principio. La habilidad Baba le baja la velocidad a Garchomp. Eso se asegura que su siguiente Pokémon sea más rápido que Garchomp. Sí o sí. Y por cierto, no sacas a un Pokémon lento. Sacas a Greninja. Es un Pokémon muy, muy rápido. Lo que no entiendo... Ya me lo explicarás en los comentarios si quieres. ¿Por qué haces aquí escudo tatami? Cuando podías directamente haberle pegado un... Un golpe, ¿no? No tenías por qué haberlo bloqueado nada. A no ser que quieras cambiarte a tipo lucha. Para que no te afectara algo de Garchomp. No sé. Cualquier cosa, ¿no? Ahora haces cascada. Y le metes un buen, buen golpe a Garchomp. Ojalá hubieses hecho ahí un retroceso, ¿eh? Hubiese sido la... La caña. Te usa terremoto. Fijaos en Garchomp, chicos, ¿eh? De un terremoto como pone a... A Greninja, ¿eh? Lo pone prácticamente muerto. Fijaos, fijaos en Garchomp la resistencia que tiene. Aún aguanta Garchomp, chicos. Se ha cargado a Godra y se ha cargado a Greninja. Flipar, ¿eh? Flipar con Garchomp porque está tan, 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 tan... Tan OP, ¿no? Aunque en un hielo sí lo mata por cuatro. Pero mirad, chicos, cómo aguanta, ¿no? Garchomp. Y aquí... Hellcross remata al combate con un ataque muy bonito que es a Bocajarro. Y nos da la victoria. A Silver y a mí. Me ha encantado hacer un combate múltiple. No, no... Normalmente no los puedo hacer. Porque no tengo tiempo. No porque no me gusten. Porque no tengo tiempo, chicos. Espero que os haya gustado el combate múltiple. Ha sido un poquito largo, pero a mí me ha gustado un montón. Ha estado súper interesante. Y, cómo no, tenía que compartirlo con todos vosotros, chicos. Y más cuando no hay un Pokegenio. Hay tres a la vez. Chicos, os mando un fuertísimo abrazo. Os quiero muchísimo y... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!